El mundo del fútbol, cada año salen de las canteras potenciales promesas que deslumbran con su juego, estando en la órbita de grandes clubes de Europa, pero no logran consolidarse, quedando en simples promesas que fracasaron. Por eso hoy les mostraremos a 7 grandes promesas ecuatorianas, que fracasaron. Número 7. Edmundo Sura. Formado en las menores de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, debutó futbolísticamente con los albos a la edad de 17 años, siendo considerado como una potencial promesa. En 2007 fue enviado a préstamo a la Inbabura, con quien jugó el campeonato de ascenso logrando el título. A la temporada siguiente queda goleador de la Serie B, con 18 tantos. En 2007 también se destacó en las selecciones juveniles de Ecuador, al quedar campeón de los Panamericanos de Brasil, estando en la órbita de grandes clubes de Europa. Finalmente tuvo un breve paso por el Barcelona, y a mitad de temporada fue fichado por el Newcastle, sin éxito. A la temporada siguiente tuvo un paso por el Nacional donde tuvo destacadas actuaciones. En el 2011 pasó por el San José de Estados Unidos, a la final no fue el desempeño que se esperaba de él, y diámbuló por varios clubes de Ecuador. Actualmente tiene 36 años, y su último equipo fue el Deportivo Rayo del Campeonato Provincial. Número 6. Damián Lanza. De ascendencia argentina, nació en la ciudad de Cuenca. Se inició como guardameta en las divisiones menores del Independiente de Avellaneda. Año siguiente pasó a las reservas de Melec. En ese año logró coronarse sin poder debutar. No obstante tuvo un paso por el Panamá Sporting Club de la tercera división, y al siguiente año pasó por el Deportivo Cuenca. Donde tuvo destacadas actuaciones, llegando a quedar campeón de la liga, lo que le valió para ser convocado a la selección de mayores de Ecuador en la Copa América de Perú. En 2007 pasó por el Areso de la Serie B italiana. A mitad de año pasó por el Genoa de la Serie A, donde no tuvo éxito. En 2009 sonó para el Boca Juniors. Pero a la final regresó a Ecuador. Tuvo un paso por el Manta y Barcelona, donde obtuvo dos títulos. Actualmente tiene 37 años, y juega para el clan juvenil de la Serie B. Número 5. Mike Rodríguez. El destacado juvenil de Barcelona que se dio a conocer en 2008, donde inclusive anotó goles e ilusionó a la hinchada canaria. No pudo consolidarse debido a la inclusión de la regla del juvenil. Los toreros, lo enviaron a préstamo al Atlético a las de la tercera división. En donde fue perdiendo de poco su nivel. Por lo cual los amarillos decidieron enviarlo a préstamo por segunda ocasión a varios equipos de mitad de tabla para abajo. Rodríguez poco a poco fue perdiendo prestigio, y finalmente olvidado como una promesa que no la aprovecharon. Actualmente tiene 30 años y su último equipo fue el Atlético Porteño de la Serie B de Ecuador. Número 4. Gabriel Corozo. Se formó futbolísticamente en el club Alfaro Moreno. En 2011 llamó la atención de la liga universitaria de Quito que lo fichó. Con los salvos logra debutar en el 2012 a la edad de 17 años, teniendo destacadas actuaciones con los azucenas, lo que le valió para ser adquirido por el Udinese de la liga italiana, que lo envió a préstamo hacia el Granada de la liga española. En 2017 pasó por el Elche de España, donde una lesión acabó con su paso por la liga europea, donde no pudo consolidarse y quedó como una simple promesa que no destacó. Actualmente tiene 24 años y juega para el Deportivo Cuenca de la Serie A de Ecuador. Número 3. Denis Quiñones. Otro futbolista considerado promesa que debutó en Barcelona de Guayaquil. Se formó en las divisiones menores del equipo torero, donde era considerado como el juvenil más valioso del club. A su corta edad, logra ser convocado a la Selección Sub-20 de Ecuador, donde mantuvo un buen nivel, lo que le valió para estar en la mira de grandes equipos de Europa. En 2011 estuvo a prueba con el Villarreal de España, pero no se concretó su fichaje al no llegar a un acuerdo con el Barcelona. Para la temporada siguiente pasa préstamo al Nacional, donde comenzó con un buen nivel pero finalmente decayendo. Fue cedido al Quito y a Ocas. Actualmente tiene 27 años y juega para el Deportivo Cuenca. Número 2. Josimar Quintero. Nació en Guayaquil, y a los 5 años se mudó con su familia a España, donde a los 8 años se unió a la Masía del Barcelona. Sus buenas actuaciones con el Barcelona catalán. Hicieron que el jugador esté en la mira de grandes equipos como el Arsenal y Tottenham. Finalmente en 2017 fue fichado por el Chelsea de Inglaterra, donde jugó en la reserva de los Blue. Quintero fue de más a menos con los ingleses, lo que desencadenó, para que el Chelsea enviara préstamo al Tricolor, al Rostov de Rusia donde no tuvo buenas actuaciones. Ese mismo año fue enviado a la reserva del Real Betis de España. En la temporada 2018, fue nuevamente enviado a préstamo a leída de la Tercera División de España, una promesa que se proyectaba para más, pero que al momento se encuentra pagado. Número 1. Joel Valencia. Por muchos fue considerado como el Messi ecuatoriano, sin embargo la realidad fue otra, y de pasar a estar en la mira de grandes clubes como el Barcelona de España, y el Real Madrid, se encuentra en una liga modesta del viejo continente. Aún así se mantiene como figura de su equipo. Nació en Quindé, pero a los 8 años emigró a España donde a su corta edad fue llevado por el Real Zaragoza. Se lo consideraba como una de las grandes promesas del fútbol mundial, llegando a ser comparado con Messi por su forma de juego. A la edad de los 16 años logra debutar con el Zaragoza, en un partido contra el Real Madrid. Fue seleccionado ecuatoriano en las categorías menores, lo que le valió para que el Barcelona de España, decidiera ficharlo. Al final las negociaciones se cayeron, y el ecuatoriano siguió en la escuadra del Zaragoza. A final de temporada fue enviado al Atlético Malagueño de España y el Logroñés. En 2016 tuvo un paso por el Copér de Eslovenia, donde no tuvo éxito. Al final de temporada fichó por el Piazguilis de la Liga de Polonia, donde actualmente con 24 años es figura del conjunto polaco, aún así nunca logró ser una estrella del fútbol mundial, de la cual se esperaba. Cuéntanos en los comentarios, que otro jugador recuerdas que se quedó como promesa y nunca despuntó, dale a me gusta y síguenos para no perderte más contenido del mismo, esto es As.es.